El equipo de Cruz Azul emitió un comunicado en el que dieron a conocer que el club no está ni estará a la venta, eso después de que en las últimas horas surgiera el rumor de que diferentes personalidades estarían negociando la compra de los actuales campeones del fútbol mexicano. Fue por medio de sus redes sociales que los cementeros dieron a conocer que el club no va a cambiar de dueño, añadiendo que su último título de liga generó diferentes especulaciones. Además de que la cooperativa del club aclaró que no hay crisis económica. En las últimas horas surgió el rumor sobre una posible venta del conjunto cementero y que uno de los interesados en comprar al club sería algún familiar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esa información fue desmentida por la institución. Los jugadores del equipo tienen programado regresar la próxima semana a los entrenamientos para comenzar con la pretemporada y planear lo que será el siguiente semestre futbolístico pensando en el bicampeonato. Informo por El Capitalino, Andrés Carmona.